Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de vuestro canal. Yo soy Gaves, espero que estéis de putísima madre. Bueno, he descubierto un par de cosas sobre Steam, ¿vale? Y bueno, me gustaría compartirlas con vosotros porque son cosas curiosas, ¿vale? Voy a empezar por la primera y después vamos por la segunda que yo pienso que os va a sorprender mucho más, ¿no? Pero para dejarlo mejor para el final. Bueno, voy a iniciar sesión en mi Steam, ¿vale? A ver, ¿qué os parece? Porque me parece algo bastante curioso. Bueno, ese es mi nombre de usuario. A ver, 77. Ok, me conecto. Aviso, ¿eh? Si alguien me agrega, no sé qué me haya dicho antes por mensaje, ya sea en YouTube, en Facebook o en Twitter, que me va a agregar, no voy a aceptar la invitación, ¿vale? No acepto invitaciones de gente que no conozco. Bueno, iniciamos sesión y me pide, evidentemente, el código de SteamWare que a mí me envían al móvil, ¿vale? Que en esta ocasión es FD2DV, ¿ok? Muy bien, iniciamos sesión y como veis, en este PC, pues yo tengo instalado aquí el Planet Bay y el Rus, ¿vale? Tengo estos dos juegos instalados y puedo jugar sin problema, ¿vale? Bueno, pues imaginaros, por lo que sea, que yo no tengo internet, ¿vale? O sea, vamos a salir, ¿vale? Y hago así y me desconecto de internet. Vamos a conectar. A decir que me da la contraseña. Y ahora, evidentemente, al no tener internet no se puede conectar, con lo que me va a dar una opción que es, que saldrá ahora, la de conectarse en modo desconectado o, bueno, iniciar el programa en modo desconectado, ¿no? Que es esta. Le damos y así es una forma de jugar. Todos piensan si algún día se caen los servidores de Steam, si algún día no tengo internet, etc, etc, etc. Podría jugar sin problema, ¿ok? En modo desconectado, como veis. En modo desconectado. Pero, ¿qué pasa? Imaginaros, si no tenemos internet, ¿vale? Vamos a salir. Voy a dejar internet desconectado. E intentamos entrar con una cuenta que nunca hemos entrado en este PC, que nunca hemos entrado, que nunca hemos iniciado sesión, ¿vale? Por ejemplo, con la cuenta de mi esposa. Ahí pongo la contraseña. ¿Vale? Y le doy a iniciar sesión. Y evidentemente, como no estamos conectados a internet, pues me va a decir que me coma una patata. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el Steam War y no nos deja iniciar sesión en este PC. Con lo cual, en realidad, si por lo que sea nos quedamos sin internet y en este PC no hemos iniciado sesión, pues como veis, no podemos disfrutar de Steam. Muchos diréis, bueno, de todas formas no tienes instalados los juegos. Groso error, porque podemos tener los juegos guardados en un DVD, en un disco duro, podemos tener hecha una copia de seguridad, incluso hasta del propio programa de Steam. Pero, nada, si no hemos iniciado sesión anteriormente en un PC, no podemos jugar en modo desconectado a los juegos. Así que imaginaros que, bueno, que por lo que sea algún día los servidores de Steam se caen externamente. Vamos a soñar, ¿no? Que se puede decir ahora que eso es un sueño. Una pesadilla más bien. Yo con este vídeo, ya digo, no estoy intentando echar mierda a Steam, simplemente mostraros lo que he descubierto. Y entonces no podríamos volver a jugar, puesto que no tenemos el código de seguridad ese incrustado en nuestro PC. Y no podemos iniciar sesión de ninguna de las maneras, ni en modo conectado, ni en modo desconectado. Con lo cual, nos olvidamos de jugar a nuestros, en teoría, juegos o a nuestras licencias de juegos que caducarían en ese mismo instante. Pero vamos con la segunda parte, ¿vale? La segunda parte del vídeo que yo la considero aún más importante, ¿vale? Imaginaros que yo soy vuestro amigo y voy a vuestra casa, ¿vale? Voy a vuestra casa y os digo, oye, mira, fulanito, el que seáis, ¿vale? Voy a iniciar sesión Steam aquí en tu PC porque como tienes un internet de la leche, quiero que veas un juego que tengo, ¿vale? Te voy a mostrar cómo es, por si te gusta, te lo compras. Y tú dices, hostia, qué caña, venga, venga, enseñámelo. Inicio sesión. Fijaros los caracteres que tiene más o menos mi contraseña, ¿ok? Bueno, pues inicio sesión. Y evidentemente me va a dar otra vez un código de Steam Guard, ¿no? Porque cada vez que intentas iniciar una sesión diferente te lo pide de nuevo. En esta ocasión es 79HBT. Bueno, aceptamos. Y con esto lo que hacemos es que iniciamos sesión normalmente, ¿vale? Bueno, imaginaos, eh, nos bajamos este juego, vea, ya está bajado, tal y cual. Y nos vamos de la casa de nuestro amigo. Y decimos, mira, salgo de la sesión, con lo cual el amigo este ya no podría entrar, ¿vale? Ya tendría que poner de nuevo nuestra contraseña. No, no ha iniciado, sí. Tendría que poner nuestra contraseña, si no, no podría iniciar. Pero, ¿qué pasaría si nuestro amigo hace así y se desconecta de internet? Ojo, hemos hecho lo de Steam Guard en su PC. Abrimos Steam. Y él no sabe la contraseña, pero fijaros. Pongo esto, ¿vale? Porque me da la gana, hacen un montón de caracteres, ¿vale? Le doy a iniciar sesión y lo que toma el Steam Guard es el nombre de usuario solamente. Es decir, me deja entrar en modo desconectado a la cuenta de ese usuario. Con lo cual, evidentemente, no vamos a poder bajarnos los juegos que él tiene, pero sí los que nos hemos bajado mientras él ha estado aquí. No sé cómo veis ustedes, amigos, esto, pero, bueno, me parece algo curioso, algo que podría beneficiar o no a muchos usuarios. Pero vamos a puntillar más la cosa, ¿vale? Vamos a conectarnos ahora a internet, estando en modo desconectado. Pues bueno, pues hacemos así, nos conectamos a internet y, porque imaginaos que queréis jugar, pero os gusta estar conectado a internet para tener abierto, yo qué sé, el Facebook, el Twitter, el Telegram, lo que sea. O sea, nos conectamos y abrimos un juego, ¿vale? Planet Base y abrimos un juego. Bueno, lo primero que hace Steam es que nos pide las credenciales de las cuentas, porque han cambiado porque nos hemos conectado. Pero si pasamos de este cartel y no hacemos clic en Steam, para nada, podemos hacer clic en el juego, que está aquí, y no sé si se estará capturando. Se me ha abierto el juego, ¿vale? Porque como estaba capturando la pantalla, pues no sé si se estará capturando. Pero bueno, igualmente lo que voy a hacer, voy a minimizar, un momento, un segundo, voy a pausar el Bandicap, por si no ha salido, ¿vale? Y voy a empezar a grabar el juego, un segundo. A ver, paro, again, ya vengo aquí. Ok, y este es, bueno, y este es el juego, ¿vale? Este es el Planet Base, que lo he abierto con la sección cerrada. Evidentemente, si le damos aquí a Steam Workshop, se me va a conectar a Steam. Pero fijaros, fijaros aquí, amigos, mira, la lista de amigos no está disponible en modo desconectado. No sé si esto lo podéis ver, porque estoy grabando, pero bueno, aquí me están saliendo los carteles de Steam. Y se ve claramente que estoy en modo desconectado. Pues bueno, pues ya sabéis, una forma, no sé si perjudicial o no, no sé si, bueno, los amigos de Steam tomarán algún día cartas en este asunto. Pero bueno, en estos días, pues he estado curioseando mentalmente. Y al final hoy me ha dado por probar. Y fíjate tú que si tenemos un amigo con bastante confianza, pues bueno, nos puede dar su contraseña en un momento dado. Iniciamos sesión, nos bajamos cualquier juego y podemos jugar al juego que nos dé la gana durante el tiempo que nos dé la gana. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este videíto. Un abrazo de Gabels. Nos vemos en el siguiente. Y chaito. ¡Gracias!